En líneas generales, se toma una decisión de esta característica, están en el eje y en la toma de decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Y le manifestamos al diputado que está dentro de la agenda del Gobierno Nacional analizar y estudiar con las comisiones de trabajo que participa la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, que encabeza Osvaldo Carnide, la Confederación General Económica, que encabeza Marcelo Fernández, instituciones que tienen dentro de sus asociados contribuyentes en la situación de monotributistas, que han visto también la forma en que la AFIP fue eliminando a aquellos enanos fiscales que se esconden dentro del monotributo y evaluando alguna toma de decisiones que está dentro de la mesa de diálogo. No se puede anticipar en forma automática una medida que, en primer término, ha superado todas las expectativas y previsiones. Ustedes vieron el nivel de tranquilidad con el cual se dio esta presencia del titular de la AFIP y no generó ningún tipo de contrariedad y nadie se opuso a que sea en 15.000 pesos el mínimo no imponible. Después de un sentido de responsabilidad en la administración del Estado y el financiamiento del sector público, y cada año en la Argentina se negocian paritarias, y eso dispara el acuerdo social de desarrollo de toda la actividad anual. Nosotros vamos a ir con nuestro dictamen que resuelve la cuestión de fondo, que es una cláusula automática que permita que cada tres meses, en este caso seis, o cada vez que se aumenten las pautas salariales, no tengamos que los ciudadanos argentinos votar para resolver esto, no tengamos los argentinos que saliera a las plazas, que esto sea una cuestión de razonabilidad, porque nos hemos dado cuenta, y creo que el propio Poder Ejecutivo, que había una injusticia enorme con esta situación. Confiamos en que sí, nosotros hoy obtuvimos despacho en mayoría del Frente para la Victoria, para el proyecto que presentó el Ejecutivo, con modificaciones que introdujimos algunos legisladores para mejorar el carácter tributario del proyecto, así que confiamos en que mañana va a ser aprobado, confiamos en tener la media sanción. Básicamente las modificaciones intentan, por un lado, adaptar el proyecto a la recientemente promulgada Ley de Mercado de Capitales, de modo tal que la exención que abarca aquellas sociedades que cotizan en mercados de valores, que están sujetas a oferta pública, esté en línea con lo que se sancionó, es decir, no tengan carga tributaria para favorecer el desarrollo del mercado de capitales. Y por el otro, que es una tarea pendiente, que tuvo correlatos muy negativos en épocas de la dictadura, allá por el 76 y luego a principios de los 90 con la reforma de mercado, es una suerte de desigualdad entre el inversor extranjero y el inversor local, de desigualdad entre quienes operaban empresas o transferían paquetes accionarios de empresas como titulares extranjeros respecto de la tributación que tenían los titulares locales. Estas modificaciones apuntan a igualar capital nacional y capital extranjero de modo tal de que la situación tributaria quede homogénea. CC por Antarctica Films Argentina